Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar hablando sobre el cogombre, ¿de acuerdo? Cucumber, entonces este elemento de aquí lo puedes comer, te va a estar dando un muslito y medio, un muslito y medio de saturación y es interpretado como un elemento de cultivo y de vegetal, entonces sus utilidades van a ser bastante sustituibles Aún así tiene crafteos únicos como el California Roll, ¿de acuerdo? Y distintos elementos o crafteos de vegetal, ¿de acuerdo? Entonces bien, este elemento de aquí se puede conseguir a través del Windy Garden, ¿vale? Que una vez lo rompes, entre todos los ingredientes que te puede dar, te puede dar el cogombre, ¿vale? Entonces bien, donde se consigue el Windy Garden, se consiguen los biomas de Plains y de Sabana Nada más que decir, espero que os haya gustado, nos vemos en futuros vídeos